Muy bien, mira, en este caso nos están diciendo que el segmento AB con el segmento BC dice que son iguales, ¿listo? Ahí está. Nos están diciendo, mira, B, de que AC con CE y ED dice que son iguales, ¿verdad? Muy bien. Si te das cuenta que ABC al tener dos lados iguales, este ángulo es igual a este ángulo, que sería 4 alfa. Pero si te das cuenta, el triángulo ACE al ser isósceles, si este es alfa, este es alfa. Que a su vez, la suma de dos ángulos internos viene a ser de externo, que sería 2 alfa. Que a su vez, en este caso, este 2 alfa pasaría a esta posición, porque al tener dos lados iguales, tengo dos ángulos iguales. Y este alfa más este 2 alfa me genera este ángulo de acá, como es el ángulo externo del triángulo AED, que viene a ser 3 alfa. Ahora, 3 alfa y 3 alfa en el triángulo ABE, pues consideraremos un triángulo isósceles. O sea que este también debería ser rayita, ¿no? Que en el triángulo CBE viene ser isósceles por tener dos lados iguales. Por lo tanto, si es 4 alfa, este es 4 alfa. Y si observas este angulito, pues es un ángulo llano o ángulos suplementarios, en las cuales 10 alfa debería ser 180. ¿Qué despejando alfa, cuánto debería quedarme? 10. Eh, perdón, 18. Por eso la respuesta viene ser besito.